En menos tiempo de lo que esperábamos la inteligencia artificial transforma el desarrollo tecnológico integrándose a la robótica para transformar nuestra realidad. Desde estaciones de servicio automatizadas por robots que surten gasolina, sin márgenes de error, en menos tiempo y siendo más económico que la mano de obra humana. Hasta postes eléctricos revolucionados por robots que instalan cables, la industria se renueva con eficiencia y precisión. Pero la influencia de la inteligencia artificial no se limita a lo industrial. Los robots con capacidad de aprendizaje ofrecen masajes personalizados, brindando un alivio revitalizante. Además, en la construcción, la inteligencia artificial hace uso de robótica para lijar y aplicar pintura con exactitud milimétrica. Estos ejemplos revelan un futuro donde la colaboración humano-robot abre innumerables posibilidades, desde la creatividad hasta la conexión humana. La convergencia entre inteligencia artificial y objetos nos inspira a abrazar un mundo donde la tecnología y la humanidad coexisten en perfecta armonía. Queda al juicio de la sociedad el problema planteado sobre el desempleo humano que esto pueda generar. Los drones que envían datos de seguimiento en tiempo real ya son una realidad, transformando nuestra percepción de la privacidad. Todo se rastrea, desde los movimientos de una persona hasta sus patrones de consumo. Una inteligencia artificial estudia los comportamientos desde una computadora cuántica, la cual procesa todos los datos. La vigilancia ya no se limita a un lugar o a un grupo de individuos, se ha convertido en una red global que penetra en cada rincón de nuestras vidas. Esta realidad plantea preguntas profundas y perturbadoras sobre la naturaleza de la libertad y la autonomía en la era moderna. ¿Qué significa ser libre cuando nuestros movimientos y acciones están constantemente monitoreados? ¿O dónde trazamos la línea entre la seguridad y la invasión de la privacidad? Al utilizar el Google Earth y buscar en Mongolia en las siguientes coordenadas, podemos encontrar una mano, que más allá de ser una huella, parece tallada en piedra. Sus dimensiones son grandes. Y hasta hoy nunca había escuchado de tal huella, y porque se encuentra en un lugar desierto, alejado de la población. Es cada vez más común observar la instalación de cámaras de video ocultas en establecimientos hoteleros. La noción de privacidad ha ido disminuyendo en nuestra sociedad, lo que ha dado lugar al aumento de videos no autorizados que se divulgan con mayor frecuencia. Educar a los niños es esencial, porque son el fundamento del futuro. A través de la educación, les dotamos de conocimientos, valores y habilidades que moldearán sus vidas. Esta labor no solo consiste en transmitir conocimientos, sino que también fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la empatía. Al educar a los niños, invertimos en un mundo mejor, lleno de individuos capaces de abordar desafíos, forjar relaciones saludables y generar un impacto positivo en la comunidad. Un mejor futuro debe comenzar ahora y desde la propia casa. Salud y bendiciones a todos.